Y todos los días ellos burgan en la red para buscar los videos más novedosos, los que generan polémica y eso se traduce después en los clics. Está Gonzaga Fratia con nosotros para hablar de lo que se vio más durante esta semana en la web del diario. ¿Cómo estás, Gonzaga? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Algunos videitos? Ahí hubo mucho y estuvimos hablando antes. Hay uno que es local que nos remonta a un hecho similar que hubo hace una semana y después nos ponemos en modo mundial, es inevitable, pasamos del miedo a la euforia total, como es costumbre, y vamos a hablar de un surubique que apareció en el puerto, que como decíamos remonta a la aparición de otras especies en el sur de la provincia y que tienen una relación similar con el hecho de la creciente y una migración de algunas especies. Si bien es extraño que ingrese a esa zona, el hecho es que el Paraná en la ciudad de Santa Fe y la región ha superado los 3 metros. Y en el puerto de Santa Fe ha llegado a los 3.50. La semana pasada ahora un leve descenso, pero bueno, ahí vemos, también había sábalos. La zona llamativa, la verdad, pero bueno, el que se llevó toda la atención fue el surubique por el tamaño. Por el tamaño que tenía, aparte estaba muy cerquita de la zona de allí, del muelle, básicamente. Y llegaron a comentar que, bueno, se estaba alimentando de un poco de los restos de maíz y demás, de la zona que quedan, y que hay varios ejemplares de surubique que están en la situación similar y que también ayuda la época del año que va de la mano con la crecida por el hecho de que comienzan a reproducirse en mayor número. Sí, eso, están en veda, nadie lo pescó. Y el detalle de que está en veda y que, si bien nadie lo pescó, hay que mantener el cuidado porque siempre hay alguno que se pasa. Vamos a ponernos ya en modo mundial y este fue uno de los temas de la semana y que a pesar de que hubo partido por medio, el duelo contra México, además por el miedo y demás que había en torno al partido, el hecho de Canelo Álvarez. Ponemos en contexto boxeador mexicano, quizás el mejor en su peso hoy en día en el mundo, y que se enojó con este video, que fue el postpartido con México, el festejo habitual en el vestuario y al parecer ahí se ve la cámara, el movimiento de Messi para sacarse el botín, que según Canelo... Era para patear la camiseta. Era un gesto de desprecio hacia la bandera y hacia la camiseta y los colores mexicanos que desató una serie de tweets en contra de Messi, agresivos, bastante violentos y respuestas también que además venían en consonancia de una semana que fue un poco fuerte en las redes por ataques entre argentinos y mexicanos, incluso con tintes de xenofobia y demás, muy polémico y que justo se encadenó con esto de Canelo que ahora salió a pedir disculpas, pero incluso se sumó Mike Tyson y otros... Todos querían pelear, todos querían pelear con Canelo. Y otros boxeadores argentinos que por eso se especulaba que podía ser una especie de venta de su próxima pelea y demás, pero no, pidió disculpas... Según él ya tiene todo vendido, no necesitaba publicidad. Eso es lo que... Pero bueno, tuvo un pequeño desliz, alguien le dijo que debía acomodarse. Y también del partido de México que nos dejó, que fue el más emocionante quizás de los dos, el de Polonia ya con otra expectativa y ya ahora pensando más en octavos, un hecho inédito. Se ven generalmente los festejos en bares, en la calle, el postpartido, pero ahí lo que vamos a ver es en pleno aeropuerto el grito de gol y vemos la euforia y los aplausos de quienes estaban a punto de embarcar, una familia que despedía a uno de sus parientes y poco le importó después. Nada. Se fue al grito descendiendo para acompañar el primer gol de Argentina había sido que también fue el cambio, el antes y después en el Mundial. Chao, te despido, pero me voy a ver el gol. Y la prioridad que es un poco la broma y un poco la realidad de cómo en este contexto actual y cómo somos los argentinos que terminamos poniendo un poco por encima en el Mundial a la selección, guste o no el fútbol. La verdad, Gonzá, que me parece que este Mundial va a seguir dando que hablar con estas perlitas, estos videos que están llegando de todo el mundo. Hay TikTok, Twitter, hay de todo. Igualmente, por más de que el destino no acompañe, con suerte, a Argentina, está siendo un Mundial que era llamativo por la sede, pero está dejando algunos tintes interesantes y deportivos. Te está jugando en las redes también este Mundial. Gracias por venir, Gonzá. Nos vemos la semana que viene.